Queremos darle un agradecimiento especial a todas las personas que después de que han salido los videos que están demostrando la situación crítica que hemos vivido, se han preocupado, han llamado, han contactado personas desde diferentes lugares del mundo, desde Estados Unidos, muchas personas de Colombia y queremos aclararle a todas esas personas cómo son las cosas en Fundabolívar porque queremos que quede muy claro que cualquier recurso, apoyo que se le brinda a Fundabolívar va a ser directamente direccionado hacia el refugio y hacia las labores que realiza nuestra organización para eso queremos dejarles claro que si se realiza un apoyo económico nosotros inmediatamente publicaremos para qué fue donado ese apoyo y en qué fue utilizado el apoyo económico dándole un agradecimiento a la persona, institución que lo realice es muy importante que todos entiendan que Fundabolívar como cualquier otra fundación depende estrictamente de donaciones, estrictamente de donaciones toda donación que se haga va a ser utilizada para el mejoramiento de este refugio ahora, muy importante, hay personas que dan de pronto por ahí mil bolívares, dos mil bolívares que nos encontramos, sépanlo que en este momento una esterilización está sobre los 25 mil bolívares un bulto de alimento, los cuales serían seis aquí para poder mantener el refugio están sobre los 10 mil, 12 mil bolívares entonces, si sacamos las cuentas, simplemente si compráramos purina o alimento se necesitarían casi más de un millón de bolívares mensuales solamente para la purina sin contar con la medicina veterinaria, sin hablar de la atención, esterilización y recordándole, porque toda la comunidad de la frontera sabe que los casos que atiende Fundabolívar son casos críticos, animales engusanados, atropellados y un caso de estos, cuando los llevamos al veterinario privado, tiene un costo y los costos son diarios, la atención veterinaria, nosotros llevamos casi diariamente animales al médico veterinario así que son enormes los gastos, cuando se haga un apoyo, sépanlo que es necesario ese apoyo y que ojalá fuera mucho el apoyo que pudiéramos lograr recoger por lo menos un millón de bolívares fuertes al mes con eso creo que pudiéramos sustentar este proyecto, hacer todo lo necesario para elaborar un vehículo para esterilizaciones de los animales de la calle poder rescatar animales en situación de calle, hacer todo lo que necesitamos pero por ahora estamos recibiendo, no creo que supere la cantidad de 50 mil bolívares mensuales y eso realmente es muy poco agradecemos a todos los seres de conciencia que apoyan sigan apoyando, no se desanimen, sepan lo que somos una organización seria nosotros no nos estamos enriqueciendo, no nos interesa el materialismo somos unas personas muy espirituales dedicadas a un cambio de conciencia donde estamos dispuestos a dejar lo que sea materialmente para poder llevar a cabo un cambio social somos personas proyectadas hacia un cambio, una salvación de este planeta y por eso quiero que todas las personas, tanto personas a nivel internacional o nacional que apoyan Fundador Bolívar, sepan que están haciendo una muy buena labor por gente que está tratando de salvar este planeta por personas que estamos tratando de cambiar este mundo por personas que desde nuestro ejemplo estamos haciendo lo necesario para que realmente las nuevas generaciones tengan un lugar donde vivir